Partida en la primera válida, voy al frente, es extraño, queda en el último lugar, el otro del Ferrari Guatelpolo también, vienen a dominar el caballo Lock and Low, el patrón afuera ya está colocado en el segundo lugar, viene mejorando ahora para el tercero, el caballo Recambio también New Alnor, viene metiéndose en la pelea, por la parte exterior Amir Khan también está en la lucha, luego lo está haciendo voy al frente, enseguida corre Winner, hay problemas allá, cuando pasó a dominar el caballo el patrón, Mientras tanto está avanzando el Lock and Low junto con Amir Khan para el segundo y New Alnor, está colocado ahora en el cuarto lugar, viene mejorando ahora por la parte interior para el quinto Fisito, luego mejora por dentro el caballo y al frente, cuando van en 23 los primeros 400, luego quedó Winner con Guatelpolo, el caballo son a cero, cuando vienen ya acercándose a la última curva, el patrón adelante en 45-4, cuando entran en la recta final Lock and Low, viene a la pelea por la parte exterior, entraron en la recta, el patrón domina, Lock and Low por el patrón comienza a despegarse, Lock and Low en el segundo lugar, Amir Khan viene para el tercero y Guatelpolo por el cuarto de un boy al frente, el patrón continúa dominando la carrera, el patrón está en la punta, y ahora sí, no puede perder el pupilo de José Gregorio Acosta, el caballo, el patrón, el de Freddy Petit con Miento, les ganó el patrón número 10, segundo en la raya por dentro del del frente, tercero Lock and Low, el cuarto lugar para recambio, el quinto lo ocupa el caballo de Amir Khan junto con Guatelpolo, luego son a cero con Ennio Arnold, por último está llegando Fifito, último winner.